¿Qué pasó, papá? Jóvenes, esta vez no se salvan. Los van a expulsar. Martín. No, ahorita no. Ahorita no, Camila. Pero yo te quiero. Vamos a meter un problema. Ahorita mismo me vas a decir qué está pasando con Martín. ¿Se tiene extraño a drogas? No, él no. Pero el papá de Fernando, así, me encontré información muy buena acerca de él. Lo pudo meter en la cara, si no quiere. ¿Quieres que lo haga? Último año. Sí, 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 sí.